Skolm y Filesup, bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destrucción para el canal Hoy os dejo una partidita del stream de ayer en la plataforma morada Que salió bastante bien, con un final muy guapo Y en el que además, en mitad de partida me tiran la carta del maldito susto Ya sabéis de eso de Stream Loots, el juego ese de los cofres que tengo yo con cartas y demás Y bueno, es un partidón de principio a fin, la verdad Espero que lo disfrutéis y es así, ya sabéis que podéis dejar un pedazo de like Suscribiros y comentar que os ha parecido el vídeo Os voy a dejar ahora al inicio primero un clip Que ya sabéis que yo soy malísimo con las escopetas Las estoy entrenando, o sea, las estoy entrenando, perdón, no estrenando Las estoy entrenando bastante para ver si así se me dan mejor Os voy a dejar un clip de una skill con escopeta que os va a molar Ya verás como os va a molar Y lo he dicho, gente, cuando veáis este vídeo ya sabéis que 3 horas después Estamos en directo en la plataforma morada Os dejaré un link aquí abajo en la descripción Solo tenéis que cliquear, ¿vale? En el primer link Cliqueáis y os llevará y nos vemos por allí Un saludito, gente, y nos vemos Chao ¡Nixen! ¡RPG! ¡RPG! Un escopetazo, está fuera Otro fuera ¡Tres fuera! ¡Madre mía! ¡Boh! 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 ¡Qué f...! ¡Vale, pogo! ¡Qué vaya loco, tío! Yo mientras cojo... Gente, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué más quiere lo que yo? Estoy flipando, eh Tengo gente aquí Buah, sí, yo llevo solo el cofre de abajo Han abierto el cofre de abajo Han abierto el cofre de abajo, Dani ¡Eh, tío! No me lo puedo creer Cuidado con el que lleve uno con el lanzomisil, eh Ya, lo veo, lo veo, lo veo Pero es que voy con una escopeta, ¿sabes? Estoy a uno Me cago Y me da, tío RPG, ¿eh? Mátalo antes de que recargue Abajo Es que no puedo, tío Voy con una escopeta ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde estáis vosotros? En el osito, en el osito Vale, pilla eso, Dani Y vamos Yo estoy aquí en una piedra Al lado del draw Que el draw este está encima de una casa ¿Dónde está el tío que lleva? RPG únicamente Sí Ahí lo veo cruzar A mí es que me ha pegado Vale, lleva VHS y lleva G36 también Está rematando ahí, sí, eh Ya lo ha rematado Ya lo ha rematado Es otra cosa Ey, otro en la izquierda, eh Sí Por la caza Voy por este, eh, Dani Fuera uno, mira Ahí para el otro No tengo tiro de él ahora mismo, eh, Dani ¿Está a la izquierda? Sí, sí, está a la izquierda A la izquierda, yo sí lo veo Vale, ruseo, Dani Si le metes presión Que no puedo asomar y demás Dani, ahorita se ha muteado Creo que no se ha enterado Muerto, Dani Eh, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás mía Detrás mía En el erdro No la veo Está abajo, abajo, abajo Es nueve Qué puta mierda de VHS Tú, dame algo ya Estoy yendo, disco Nada, ya me muero yo Y está aquí el otro Está abajo, abajo Cúrale, Dani Cúrale, cúrale, cúrale Cúrale, que no se muera No, me muero Cúrale, si este lo tenía yo a tiro ya Hay más pagos aquí Ha llegado a uno de vida ¿Sabes? A uno de vida Para haberse matado Está todo controlado Queda más gente Sí, vamos No tenían nada controlado, Julio Está todo controlado No, curita No tengo ni pa' mí Busca a ver si Vení, vení, vení Vení de aquí Dos botiquines aquí He sueltado ¡Eh, eh, eh, eh! Tocado, está gris Amiguito, deja el materiales ahora Hola Pero que no tengo nada Tengo una escopeta Dani, toma Te dejo el botiquín Aquí Tranqui, tranqui Estoy abriendo droga ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Dónde está? Está tumbado ya Ahí, ahí, arrastrándose Ahí, arrastrándose Ahí ¿What? Un escopetazo de que meterle Y encima he tenido que morir yo, tío ¿Tienes ahí, disco? Toma Sí, sí, toma Me voy a echar a llorar, tío Oye, ¿los materiales ¿los habéis cogido vosotros? Eh, no está aquí ¿Materiales? Yo tengo 24 de material ¿Ahí lo ve? No, no Aquí, encima de la casa ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tenía 5 vendas Eh, suelto aquí arriba Un par de armas Si queréis ¿Lo habéis curado ya? Vale Sí Y han rematado Ahí, sí Tío, es que él No tenía materiales, tío Me cao con Dios Que me caigo en la silla, loco Yo quiero verlo Será rata Puta silla Tengo que cambiar ya de silla No sé cómo se ríe el rato Si no estás en la misma, tío Tengo que cambiar ya de silla Cuando tenga dinero Si me compro va a ser la silla Oye ¿Y eso se ha escuchado por ahí? ¿Esos tiros? No lo sé, eh Isco, te han entrado a robar ahí Pues la verdad Inicia un tiroteo, ¿sabes? Eh, eh, eh ¿Dónde? Está Gris muerto Vale, bueno A ver si me va a escuchar Me va a entrar aquí al cuerpo Pues me va a robar La edición de la estructura y todo eso De las construcciones No la van a meter Eso ya tengo claro Que hay algo que no van a meter nunca Aquí en CERN No pueden, gente Ya se la jugaron Cuando sacaron el juego de móvil Y que reciclo No sé Esto se llamaba Forkrat Que recibieron una denuncia de Epic y todo Y no se la pueden jugar Y menos ahora Que Epic Game está en la mierda Que está con las alertas puestas Porque Apex No se ha destronado Las alertas solo Vamos a ver Están con alerta Defcon 5, ¿sabes? Están con el culo Como un vedero de pato Tú lo tienes Qué bueno el vídeo Que ha pasado hoy Estaba en clase Jartándome de risa, tío Yo cuando lo he visto Me partió el culo, tío Pero literal Es que es Cap time Y What Y se ha El avión Muy bueno Ahora lo pongo, gente El vídeo Si queréis verlo Suelta aquí un botiquín Yo llevo un botiquín 15 vendas Si alguno necesita Yo llevo 10 vendas Rico Si tienes Huevo, muchísimas gracias Por ese bit, tío Suelta aquí Tengo munición de Scar De Scar, de Scar Pues Es que tengo la fama Es Pelá Mente para aquí Y miro, sí Yo lo que no sé Donde he dejado Mi skin, tío Ya, eso me pasa La hostia de veces, tío Eh, tengo pazos Tengo pazos ¿Dónde estás, hijo? ¿Quién? ¿Eres tú? ¿El 3? No, el 1 Tengo todo aquí, eh Eh, aguijón Aguijón Y tampoco arregla Los de la mira, tío Te dejo aquí Los de la aguijón, Dani Con munición de Scar Lo de la mira Lo de la mira Tampoco la arregla, eh No, no Es más disparo Hay más disparos, eh Lo de la mira Lo de la mira estaba arreglado Y es otra cosa Que también se ha atropeado Lo de la mira De que se te iba Para la derecha De pronto Estaba arreglado Y de pronto Se fue a la mierda Un saludito A los que estén llegando, chavales Eh, me ha disparado Por aquí al lado, eh Mía ¿Tú quién eres? ¿El número 1? Tengo pasos aquí No veo a nadie, Dani Madre mía, tío Porque he tenido que morir, tío ¿Tiene pasos ahí, Dani? Sí, sí, sí Eh, disparo por encima Disparo, disparo Y tiros Disparos y tiros Está aquí, está aquí el tío ¿Es esto? Te lo has cargado, ¿no? Sí ¡Sufre! A las tantas Que estás sufriendo A ver, vámonos tú Pero por aquella parte También había tiros, eh Otro botiquín aquí Pues venga Vamos para aquella parte Si te callas ya tiros Vamos para allá Sí, sí Veo la construcción por ahí Veo la construcción Pero no veo a nadie, eh La madre que parió A su puta madre ¡Yumanji! ¿Qué pasa? Hostias ¿Qué has hecho, Fermín? Hijo de puta ¿Qué has liado, Paco? Espérate ahora mismo Que me está faltando El oxígeno, eh Tengo el corazón Un poco a mil Eh, dispara Eh, manda a Dani Estoy ahora mismo En Cree Está tocadísimo, eh Bueno ¿Qué te ha pasado? Hostia puta Hostia puta, tío Que me han tirado La carta del susto, tío No puede ser Me lo he perdido Espera, le han hecho clip ¿Sulhunter? ¿Sulhunter le debemos la vida? ¿Le debemos la vida Hostia, el Only Va que legendaria, eh El Only se le está jugando a pulso últimamente Con tantas cartitas, eh Ya tenemos clip, zantax Eh, otro por allí Otro por allí ¿Dónde, Ico? Cago en el cartón Va para abajo Va para abajo Va para el río Ostras, madre mía ¿Sabes? Hostia, tengo la cabeza ahora, tío Que ya me he doliado un poco Y encima tengo el volumen del susto Que obviamente lo que tiene que hacer Es asustarte a toda hostia ¿Dónde está el colpado? Yo pensé que te pasara algo Digo, ¿qué coño le pasa a este? Pues escucha Que casi me da un puto infarto De hamster, tío Se me ha parado por un momento el corazón Porque escucho al grito Y así como ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué? ¿Dónde está Ico? Gracias por ese bitch Ahí abajo Míralo No sé qué hace ahí Joder, macho Está atrapado Tanto que os reís por el chat, tío Vosotros os habréis cagado también, eh, cabrones Eh, pero aquí La cosa es que te asustes tú No ellos, ¿sabes? Sí, sí, no Pero ellos se habrán asustado a mí La cosa es que te asustes tú Pero bueno No me saltan las notificaciones De que han comprado cofre, tío Eso no puede ser Porque así no me lo espero Aprovechar, aprovechar, gente Estamos fuera del área Oye, voy a poner a Zantax, tío Oh, ¿te ha tocado a ti también eso del corazón? Me asustó, pero me gustó No, o sea, ha sido Tirar mi skin, tío No sé ni... Ah, a mí me tocó en la caja de diamantes Y vale monedas de estrella Fue lo único que me tocó Tú, que viene el área este Sí, sí, yo estoy poniendo aquí asiento, eh Para llorar Gente encima de la montaña Me parece gente encima de la montaña De nuestra izquierda, eh Yo estoy demasiado lejos de ustedes Sí, sí, están aquí, están aquí Estoy bastante lejos de ustedes, eh Minigun, eh Voy Vale, vale Localizar el de la minigun Y ya después matamos a los otros Primero minigun Avisado, avisado Lo tengo aquí delante Estoy lejos Muy lejos Mueve el culo, ¿cómo estás tan lejos? Porque iba a ir para asiento el otro ¿Habéis puesto asiento por aquí cerca? Sí, había uno por ahí Minigun, 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 minigun Uuuh, cerca, eh Buf Se está quemando, eh Daniguito, tenemos otro tío detrás Ojo a ese Ahora al suelo Granaza al suelo Quemándose Daniguito detrás Es para asiento, eh Madre mía Pero estás haciendo un infierno de napal No veas Aún te has tenido que quedar tranquilo Has quemado medio creativo Yo solo quiero matar al de la minigun De la minigun, eso está muy cheto, eh ¿Lo tiene, Tani? Uno fuera Si falta el de atrás Vale Vámonos Vámonos, vámonos Eh, me ha disparo, eh Por arriba Sí, sí, es que tenemos un tío Detrás, detrás, míralo arriba Ha bajado, eh, por ahí Eh, se ha tirado uno para arriba, eh Viene para acá Viene, ¿lo ves? No Se ha tirado con un... Le veo, le veo Son unos pocos ahí Un par de ellos mínimo A ver si les cojo ángulo Le veo, quieren coger asientos, eh Uno fuera Rematao Vaya estila, ¿sabes? Vaya estila Y debe quedar otro, eh Sí, ha tirado asiento, creo, eh ¿He visto algo para arriba? No, no, está ahí Muerto, muerto Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, vale Está bien Pongo asiento aquí, gente Espera, que os quedan once únicamente, eh Madre mía, qué chetada Ya estás en zonas, ¿sabes? El asiento está rotísimo, tío Sí, sí, es que es demasiado bestia Vale, adelante, chavales, adelante NW Sí, yo me tengo que curar, eh Un poco Y por aquí también, eh Otro asiento allí también Vale, me tengo que curar, eh Sí, sí, cura, te cura Me ha pillado... No, hombre Me ha pillado en minigun yo también Eh, me queda a mí un asiento solo Yo tengo otro Construcciones nivel 4, por aquí el lado Eh, ¿balos de acá tenéis? Eh, sí, toma Yo sigo con las palmas, macho Thank you Ojo estas construcciones, señor Eh, ¿en aquel asiento? No tiene pinta, ¿no? O a lo mejor en la roca grande, ¿sabes? Eh... Porque ahí la construcción es rosa Eh, viene el área, eh, gente Marca un asiento por aquí, Dani Uy Ponlo, ponlo ya Y no lo pone en la cara, ¿sabes? Es a tomar por saco Me voy yo solo, ¿sabes? Un huevo de pelea aquí abajo Vale, izquierda, izquierda, izquierda Covite, cruzando agua Uno, dos Otro en el otro lado, eh Buah, son unos cuantos, ¿eh? Me metís en medio el fregado Sí, 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 sí Vamos al fregado El de la espalda es mío 23 de vida, ha tocado Eh, eh, eh Tío Tío, estoy abajo Tengo uno afuera Ojo buena ¿De dónde isco? De aquí abajo está, tío Me remata, tío Buah Te veas tú solo Tío Buenísimo Están por ahí Por el lado del airdro, eh Santa Me han matado Espera ¿Por al lado del airdro? Sí Por ahí me han matado Por ahí, por ahí ¿Aguito también? El Dani no lo sé Pero a mí me han matado por ahí Sí, sí A mí el de atrás No, no A mí más atrás A la montaña Hacia la montaña Ahí tengo Me quedan Creo que me quedan esos dos Sí Y creo que no son team Creo, eh Airdro Tío, muévete, puto agua Me gustaría saber dónde están los que he matado aquí Más que nada para pillarles material Cuidado con el otro, que no queda otro Ah, no, queda ese No, 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 queda solo ese Te ha disparado desde tipo 100 Desde 100 Desde 100, más o menos Míralo, sí, sí ¿What? Eh, hola ¿Cómo no? O sea, te están tirando RPGs y disparando a la vez No, no, pero ¿de dónde me está dando? Me ha dado un tiro No puedo estar disparando Ah, vale, vale, le veo, le veo 345, encima de toda la montaña Vale, vale Ahí lo tienes Tío, quita esta puta mierda de mi inventario Rusia, dime qué te ha comido, chaval A chuparla Buenísima GG GG Vale Voy a respirar un poquito del sustito este de mierda Looy Looy No, 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 no ¡Gracias!